Yo esta rap puedo lograr, pero no la voy a girar Cuando me leo no pueden llegar, mírame, mírame mal Cuando me odio me veo genial, ando volando la nave lunar THC la mochila escolar, en la galaxia me veo genial THC del sistema solar, la marihuana en el baguipolar Siento la fuerza, puedo volar, luna de rojo la voy a pintar Debajo del agua me creo coral, yo todo lo puedo camino en el mar Ando volando en la nave naval, la marihuana como carnaval THC se ve de semanal, cuando goleo, goleo neymar Tranquilo me quedo, me quieren copiar Como el emeto cabrón animal, yo todo lo puedo lograr Bitch, el mundo lo voy a girar Bitch, yo todo lo puedo lograr Bitch, el mundo lo voy a girar Yo todavía lo puedo lograr Yo todavía lo voy a girar Cuando me leo no pueden llegar Mírame, mírame mal Cuando me odias me veo genial Ando volando la nave lunar THC la mochila escolar En la galaxia me veo genial THC del sistema solar La marihuana en el baggy polar Siento la fuerza, puedo volar Luna de rojo la voy a pintar Debajo del agua me creo coral Yo todo lo puedo, camino en el mar Ando volando en la nave naval La marihuana como carnaval THC se ve de semanal Cuando goleo, goleo, neymar Tranquilo, me quedo, me quieren copiar ¿Cómo les meto, cabrón, animal? Yo todo lo puedo lograr, bitch El mundo lo voy a girar, bitch Yo todo lo puedo lograr, bitch El mundo lo voy a girar Yo todo lo puedo lograr Yo todo lo puedo lograr Yo todo lo puedo lograr Yo todo lo voy a girar Yo todo lo guy Yo todo lo voy a girar Gracias por ver el video